El exceso de restricciones y el exceso de controles puede ser muy molesto, pero créanos, más molesto es el desorden, el caos y las consecuencias que esto puede traer en medio de una contingencia. Por eso, para devolver los espacios públicos a los ciudadanos, que podamos irnos integrando a la nueva normalidad poco a poco, los tres niveles de gobierno abrieron de manera parcial la circulación en la zona de la Huasteca, una zona altamente apreciada por los deportistas. Entonces, desde la madrugada, algunos ciclistas, corredores, gente que le gusta la caminata y otros deportistas acudieron, pero tenían que mostrar el código de su previa reservación, misma que descargaron de la aplicación gratuita Pasaporte de Nuevo León Extraordinario. Por disposición de la Secretaría de Salud en el Estado, aún no está permitida la circulación para personas que vayan, por ejemplo, de grupos vulnerables, incluidos los niños o los adultos mayores, así como tampoco se permitió el acceso a motocicletas ni racers, y también la venta y consumo de alimentos o bebidas alcohólicas queda absolutamente restringida, prohibida. Actividades turísticas, recreativas o eventos sociales están prohibidos por el momento en este parque. Para los deportistas que desean asistir, deberán descargar de manera gratuita la aplicación Pasaporte Nuevo León Extraordinario, hacer su reservación por esta vía, tomando en cuenta que existe un cupo limitado y el horario habilitado para circular es solamente de 6 a 9 de la mañana. El acceso a esta zona está resguardado por elementos de Fuerza Civil de la Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable, de Protección Civil y Seguridad Pública al municipio de Santa Catarina. Así que no hay manera ni de colarse, créanos. Así que ahí tiene usted cómo van abriendo los parques, pero al mismo tiempo cuidando la salud.